Inciso A, logaritmo de 2x es igual a menos 1. ¿Qué hemos quedado el día de ayer, chicos? Cuando un logaritmo no tiene base, ¿de qué base se supone que es? 10. Exacto, base 10, ¿verdad? Aquí se supone que es base 10. ¿Qué dice la definición? La base elevado al resultado, o sea, la base para mí es 10, elevado al resultado, que es menos 1, es igual al argumento. ¿Cuánto es mi argumento? 2 veces x. La base elevado al resultado es igual a su argumento. Siguiente paso. Este 10 a la menos 1 se convierte en 1 sobre 10. ¿Por qué quiero que sea positivo? No trabajamos con exponentes negativos. Para que sea positivo, baja el denominador. Y este 2 que está multiplicando también pasa a dividir. ¿No ve? Listo. Esto es igual a x. Finalmente, x, ¿a qué sería igual? 1 arriba no pasa nada. 10 por 2, 20. X vale 1 veinteavo. ¿No ve? Listo. Resuelto el ejercicio. Vamos con el siguiente. Inciso b. A ver, ¿dónde están? Aquí mis logaritmos. Inciso b. Igual, algo parecido. ¿Qué dice? Logaritmo igual. ¿De qué base es? Base 10. ¿No ve? La base. ¿Cuál es la base en este caso? Es 10. Elevado al resultado. ¿Cuál es mi resultado? 1 medio. Es igual a su argumento. ¿Cuánto es su argumento? X al cuadrado. ¿No ve? X al cuadrado. Muy bien. Este 10 a la 1 medio. ¿A qué se... ¿A qué se asemeja? Hemos quedado que por leyes de exponentes. Yo tengo raíz cuadrada de cualquier número, letra, variable, etc. Yo lo puedo reemplazar como x a la 1 medio. ¿No ve? Tengo 1 que se sobreentiende. Y la raíz cuadrada, raíz cuadrada. 1 medio. Entonces, en vez de poner 10 a la 1 medio, pondré, pues, raíz cuadrada de 10. ¿Vale? Al revés nada más. Esto es igual a x al cuadrado. Muy bien. Quiero que desaparezca este cuadrado. Decimos, a toda la ecuación, lo elevamos a la raíz cuadrada. Al hacer eso, va a ser raíz de 10 es igual a x cuadrado. Y vamos a elevar a esta raíz. Aquí será, pues, raíz de 2. Y de esta raíz, una raíz más lo aumentamos. No hay problema. Cuadrado se va con raíz, ¿no? Aquí solamente me quedaría una x. Y raíz cuadrada por raíz cuadrada, eso es raíz cuarta. Se multiplican las raíces. ¿Vale? Listo. Raíz cuarta de 10. Asunto arreglado. ¿Vale? Inciso b. Vamos con el c. Vamos avanzando. Tenemos que acabar. El c es lo mismo. Algo distinto. El g, por ejemplo. Miren el g, ya tenemos 3 logaritmos. Una igualdad de 3 logaritmos. ¿Lo ven? Logaritmo de base 10x más logaritmo de base 10, 50 es igual a logaritmo de base 10 de 100. Propiedad de logaritmos. Recordaremos, aquí están sus propiedades. ¿Cuándo vamos a sumar logaritmos? Cuando tengan bases iguales. ¿Cómo se resuelve? Se dice, se copia la misma base. Y si es suma, los argumentos se multiplican. Y si fuera resta, se dividen. Nada más. Aquí se suma, entonces se van a multiplicar. ¿Tienen bases iguales? Sí. Base 10, base 10. Logaritmo. Logaritmo de base 10 de x más 50. Sería x por 50. ¿Lo ven? Esto es igual al logaritmo de base 10 de 100. ¿Qué tenemos aquí? Algo interesante. En ambos casos o en ambos términos tenemos logaritmo. Entonces ustedes dirán. Voy a multiplicar por el antilogaritmo. ¿Cómo es eso? Si ustedes ponen eso, quiere decir que estos dos se van a simplificar. Es como si esto pasara a dividir, más o menos. Pero no es así, ¿ya? Se dice antilog, antilogaritmo se llama. Entonces los logaritmos se van a eliminar y me queda x por 50 es igual a 100. Ojo, ¿por qué estoy aplicando antilogaritmo? Porque estos dos tienen también la misma base. Si esto fuera con base 2, por ejemplo, no puedo aplicar antilogaritmo. Porque ese es base 10. Serían distintos, ¿no ve? Muy bien. Esta x, ¿cómo se despeja? El 50 que está multiplicando, que pase a dividir. 100 sobre 50. ¿Y cuánto es 100 sobre 50? Pues va a ser 2, ¿no ve? Entonces, para esta ecuación logarítmica, su x va a valer 2. ¿Alguna consulta o duda que tengan? Chicos, ¿dudas, consultas? Sigamos, inciso g. Bueno, aquí está, ¿no? El g ya lo hemos hecho. El h. A ver, algo distinto el h. Vamos a extenderlo un poquito. Logaritmo en base 10 de x al cubo es igual a logaritmo en base 10 de 6 más 2 veces logaritmo en base 10 de x. ¿Cuándo aplicamos suma de logaritmos? Volvemos a la definición. Aquí vamos a copiar, si quieren. Ustedes pueden aplicar esta suma de logaritmos siempre y cuando cumplan dos reglas. La primera regla, que tengan la misma base. Muy bien. Y los denominadores, los denominadores tienen que tener 1. No puede haber ningún número aquí. Tiene que haber un 1 que se sobreentiende. Aquí está muy bien. Aquí no. Este 2 me estorba. ¿Qué hacemos? A ver, solución. Repito, en este miembro no tengo nada que hacer. Va a ser logaritmo de x al cubo. Va a ser igual. Antes de hacer suma de logaritmos, este 2, ¿cómo pasa a la x? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda de ayer? ¿Cómo pasa? ¿Pasa como? Exponente. Exacto. x al cuadrado. Ahora sí. De 100 estos dos puedo decir suma de logaritmos. Copiamos el logaritmo que sería el común de la misma base y los argumentos se multiplican 6 por x al cuadrado. Aquí me queda el logaritmo de x al cubo. Otra vez, como hace un momento. ¿Ambos logaritmos son de bases iguales? Sí. Voy a aplicar el antilogaritmo. Antilog. Y con eso quiero decir, este logaritmo se va con ese logaritmo. Si no ponen esto, en algunos, algunos docentes, les ponen mal, porque es la parte de poner antilogaritmo, es decir, que estamos eliminando los logaritmos. Yo no puedo eliminarlos de forma directa. ¿Ya? ¿Qué me queda? x al cubo es igual a 6x al cuadrado. Despejamos este x cuadrado. Está multiplicando, pues que pase a dividir, ¿no? A dividir. ¿Y qué me queda? x al cubo entre x al cuadrado, pues una x nada más, ¿no ve? Y x es igual a 6. Listo. Ahí están mis respuestas. x es igual a 6. Reitero. Bases iguales, los exponentes es de esta. Están 3 menos 2 es 1, que se sobreentiende. x vale 6. Resuelto su ejercicio. No es nada complicado, solamente tienen que darse cuenta, nada más. ¿Ya? Darse cuenta. Ya. Siguiente ejercicio. A ver. Uno complicadito. A ver, tal vez este, el que le sigue el inciso y, dice, logaritmo en base 10 de x es igual a 1, más logaritmo en base 10 de 22 menos x. Ya. Aquí, todo el argumento es 22 menos x, por eso está entre paréntesis. ¿Qué pasó? ¿Cómo puedo hacer que este 1 se convierta en logaritmo? Porque aquí lo que estoy aplicando, en estos casitos, es que en ambos términos tenga siempre logaritmo. En este caso, aquí tengo logaritmo, aquí también, pero aquí me falta un logaritmo. ¿Cómo me hago aparecer? Pues vamos con la definición, eh, fundamental de los logaritmos. ¿Cuándo puedo decir que un logaritmo vale 1? Puedo decir, cuando su base y su argumento son iguales. Si yo puedo decir, por ejemplo, logaritmo en base 3 de argumento 3, esto es 1, igual a 1. Entonces yo puedo ir de este 1 hacia atrás. Cualquier base y cualquier argumento puede ser, ¿no ve? Entonces, como aquí es logaritmo de base 10 en común, ¿qué tal si yo digo logaritmo de base 10, argumento 10? ¿Cuánto vale esto, chicos? Lo que he puesto ahorita. ¿Cuánto vale esto? 1, ¿no ve? Es 1. Es como si no estuviera afectando nada, ¿no ve? Pero me sirve, porque estoy trabajando con logaritmos. Más logaritmo de 22 menos x. Ahora sí, suma de logaritmos. Aquí sigo copiando mi logaritmo, log de x. Y decimos, se copia el mismo logaritmo y los argumentos se multiplican. Aquí vamos a multiplicar con su paréntesis respectivo, por si acaso. Ahí está. Finalmente digo antilogaritmo. Antilojo. Este con este se va. ¿Qué me quedó aquí? Me quedó una x es igual a 10 veces, decimos, 22 menos x. Vamos multiplicando. Esta de aquí se queda 10 por 22. ¿Cuánto será 10 por 22? ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto es? 10 por 22. Jóvenes. 10 por 22. Excelente. 220. Y 10 por x es menos 10x. 11 se pone. Este menos 10 que pase a sumar y se va a convertir 10x positivo más una x que está aquí es igual a 220. 10x más una x eso es 11 veces x igual a 220. Y finalmente podemos decir ese 11 que está multiplicando pues que pase a dividir. 220 entre 11. ¿Y eso me da cuánto? ¿Cuánto es 220 entre 11? 20. Excelente. Y la x vale 20. Aplicando definición de logaritmos. ¿Ve? Estamos practicando mucho el antilogaritmo por si acaso. ¿Cuándo van a aplicar? Cuando en ambos términos de una igualdad tengan logaritmos y tengan la misma base. Aquí a un comienzo yo no puedo aplicar antilogaritmo porque aquí primero debo resolver esta suma. ¿Ve? No puedo a un comienzo. Tiene que haber un solo logaritmo por cada lado. Aquí tengo un solo logaritmo y un solo logaritmo. Aquí pasa lo mismo. ¿Ve? Aquí. Yo no podía ir de aquí directo. No podía. ¿Ve? Primero estos dos tenían que juntarlos y decían formar el antilogaritmo. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Aquí también. No podían. ¿Ve? Listo. Vamos con el siguiente. Inciso j. Creo que vendría el siguiente pero vamos a ver si está fácil o difícil el j. El j lo dejo para ustedes. Está facilito. A ver. ¿Cuál haríamos conmigo? Este, por ejemplo. El ñ. Ya. El ñ. Definición de logaritmo nada más. Aquí tengo logaritmo en base 10, logaritmo en base 10. Todavía no puedo sumar porque tengo este 3 y este 2 como coeficiente. Me está estorbando. Entonces, ¿para qué no me esté estorbando? ¿Para qué no moleste? ¿Qué decimos? Logaritmo en base 10 de x y este 3 que está como coeficiente por logaritmo sube como exponente. ¿Ve? Más lo propio aquí. Logaritmo en base 10 se quedó de x al cuadrado y este 2 viene como cuadrado. Pondré nomás un cuadrado ahí para que se note. Esto es igual al logaritmo de 128. Ahora sí. Logaritmo de x al cubo más logaritmo de x al cuadrado al cuadrado un solo logaritmo. Suma de logaritmos porque tienen la misma base. ¿Qué pasa con los argumentos? Se multiplica. Multiplicamos 2 por 2 a la 4. Esto es igual al logaritmo de 128. Antilogaritmo. Antilogaritmo. Antilog. Y esos logaritmos se eliminan. ¿Y qué me quedó? x al cubo por x a la cuarta. Bases iguales. Se copia la misma base y los exponentes se suman. 3 más 4 3 más 4 7 ¿no ve? No es multiplicación. Se suma. Es igual a 128. Listo. Este x a la séptima que está como exponente pasa como raíz de 128. Raíz séptima de 128. Pero 128 si yo lo descompongo en un costadito ¿cuánto será? Mitad me da 64. Mitad 32. Mitad 16. Mitad 8. Mitad 4. Mitad 2. Y mitad 1. ¿A qué es igual? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A, 2 a la séptima. Y qué casualidad que la raíz séptima se va con el exponente 7 ¿no? Y mi x vale un 2. Listo. Resuelto el ejercicio. ¿Dudas del ejercicio? ¿Consultas? Chicos, consultas, dudas, reclamos, amenazas, nada. Cuidame y digan si tengo una amenaza ¿no ve? Capaz son ustedes. Ya, siguiente. Siguiente ejercicio. A ver, a ver dónde estamos. ¿Dónde está su practiquita? A ver, uno más complicado. El último de esta práctica porque no está tan complicado que digamos. ¿Qué tal este? Este está interesante. Este está interesante. Dice logaritmo de base 10 argumento x más x a la quinta más 4 o x o 5x más 4, perdón menos logaritmo de argumento 2 un medio logaritmo de x más 4. Ya. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Todo llevarlo a una sola base. En aquí, por ejemplo, ya está listo para llevarlo a una sola base. Bases iguales. Muy bien. Se copia el mismo logaritmo y como es esta ya no se suma, ya no se multiplican sino se divide, ¿no ve? Se divide. 5x más 4 sobre 2. El 2 va a dividir. Y hemos quedado que este un medio no me sirve para hacer antilogaritmo tiene que estar aquí arriba. Va a ser pues x más 4 voy a decir y el un medio pasaría como x más 4 a la un medio. antes, antes vamos a borrar pondré el logaritmo, ¿no? Logaritmo ahora sí de x más 4 y este un medio pasa aquí adelante ¿no? Un medio ahora sí antilogaritmo antilog los logaritmos se van ¿y qué me quedó? 5x más 4 sobre 2 es igual a x más 4 a la un medio que eso es raíz cuadrada ¿no ve? y eso ya hemos llevado hace un momento. Lo que me queda es despejar esa letra x de esta raíz ¿no ve? Repito este un este exponente un medio es lo mismo que decir raíz cuadrada de todo esto. ¿Cómo elimino las raíces cuadradas? Pues a toda la ecuación lo elevo al cuadrado es decir todo esto al cuadrado todo esto al cuadrado al hacer eso exponente cuadrado se va con raíz ¿no ve? ¿qué me quedó aquí? me quedó 5x más 4 sobre ¿cuánto es 2 al cuadrado? ¿cuánto? y eso está elevado al cuadrado por si acaso ¿no ve? se reparte el cuadrado ¿aquí qué me quedó? me quedó x más 4 nada más finalmente este que está dividiendo a multiplicar será pues 5x más 4 es igual a 4 por x más 4 después ¿qué vas a olvidar? esta la va al cuadrado ¿no ve? van a tener cuidado el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado y hasta esta partecita igual voy a decir como no tengo espacio aquí debajo voy a copiar 4 por x esto es 4x más 4 por 4 16 vamos resolviendo el sistema decimos 5x al cuadrado 5 al cuadrado eso es 25 25x cuadrado 2 por 5 es 10 y 10 por 4 es 40 40x 4 al cuadrado es 16 es igual vamos a volver a esta partecita y ¿qué me queda? 4x más 16 ya hemos llevado a la parte de las de las ecuaciones ¿no? cuando en una ecuación tengo en ambos lados el mismo término porque ese es 16 no es 6 por si acaso se van a eliminar a Dios y ¿qué me quedó? 25x cuadrado por un lado este que está con más pasaría con menos 40x más de y esto es 4x ¿no ve? finalmente 25x cuadrado se quedaría y aquí menos 40 más 4 esto vale menos 36 menos 36 x como ambos términos tienen x una x se va con una x y me queda la x solito yo no sé x cuadrado finalmente ese 25 que está multiplicando a dividir ¿a quién va a dividir? al menos 36 y listo nada más entonces aquí seguimos aplicando logaritmos pero unos cuantos pasitos más interesante ¿no ve? interesante ¿dudas del ejercicio? consultas siguiente y el último de esta práctica y les voy a dejar esto al classroom al classroom al whatsapp perdón a ver este ¿por qué no este? dice lo siguiente logaritmo de 35 menos x al cubo sobre logaritmo de 5 menos x es igual a 3 ojo esto lo que están viendo aquí no es lo mismo que esto tal vez algunos se confundan con esto con lo que está aquí ¿no ve? no es lo mismo que esto evidentemente aquí hay una división pero es una división de argumentos donde solo tiene un logaritmo en común en cambio aquí no es logaritmo dividido entre logaritmos no es lo mismo que estuviera aquí entonces cuando no es ese caso viene lo más fácil ¿no? está dividiendo este logaritmo que pase a multiplicar va a ser logaritmo de 35 menos x al cubo x al cubo ¿no? ¿qué será esa x al cubo? ahora sí y todo esto que está dividiendo va a multiplicar va a multiplicar 3 por el logaritmo de 5 menos x logaritmo ¿alguien quiere ingresar? ahora sí para que funcione el antilogaritmo ¿qué tenemos que hacer? ya les he explicado este 3 tiene que venir como cubo entonces ¿cómo sería? logaritmo de 35 menos x al cubo es igual este 3 pasa como exponente será pues logaritmo de base 5 menos x y este y este cubo o ese 3 pasa como raíz cúbica ¿no ve? o como exponente cubo perdón y otra vez antilogaritmo antilog y los logaritmos se eliminan ¿qué me quedó por un lado? me quedó 35 menos x al cubo anotamos 35 menos x al cubo no es lo mismo que ustedes pueden ver en el otro extremo aquí es un trinomio es un es un binomio al cubo ¿cómo se resuelve? recordarán el primero el primero al cubo menos el segundo al cubo de esa forma repito el primero al cubo menos el segundo al cubo según la forma más decimos el triple producto el triple producto del primero por el segundo el primero es 5 y el segundo es x paréntesis el primero más el segundo aquí por si acaso es menos me estoy equivocando porque es negativo 9 todos no son negativos listo aquí es x al cubo por si acaso aquí me estoy equivocando 9x al cubo es esto en ambos términos tengo x al cubo chao se va se elimina ¿qué me quedó aquí? 35 es igual ¿cuánto es 5 al cubo? 125 menos 3 por 5 15x 15x multiplicado multiplicado por 5 menos x este que está restando que pase a sumar entonces será pues de la siguiente manera a ver aquí está medio feita esa partecita lo haremos mejor 15x dice 15x por 5 menos x ahí está está restando que pase a sumar 15 x más 5 menos x muy bien este 125 que se quede y este 35 que está sumando pues que pase a restar siguiente paso 15x por 5 menos x y en aquí chicos ¿cuánto es 120 menos 135? ¿quién me ayuda? ¿cuánto es eso? chicos ¿cuánto es? a ver, a ver pónganse de acuerdo 125 menos 35 les estoy diciendo ¿cuánto es? 90 ¿no ve? 90 ya ¿qué ha pasado quienes ya están están podiendo? cuidado chicos cuidado menos 15 ¿cuánto es 15 por 5? 15 por 5 15 por 5 excelente 75 x y 15 por menos x esto es menos 15 al cuadrado o 15x al cuadrado perdón y esto es igual a 90 se ha formado una ecuación cuadrática y ya sabemos resolver la ecuación cuadrática este que está con menos que venga con más y este que está con más que venga con menos y este 90 se queda ¿no? en su posición aquí es igual a 0 repito estás restando a sumar estás sumando a restar y este como no se ha movido de este miembro sigue quedándose con 90 para no hacerlo tan largo ustedes podrían dividirlo tal vez ¿cuál es el común en cada uno? podrían dividirlo en primero en terceras ¿no? cada uno ¿cuánto le sale? cada uno a terceras dividanlo entonces diría a toda la ecuación divido entre 3 en el primer caso ¿cuánto me sale? 15 entre 3 5x al cuadrado 75 entre 3 ¿cuánto será? ¿quién me ayuda? 25 aquí es x ¿no? me estoy olvidando la x y 90 entre 3 30 positivo vean lo puedo seguir poniendo un poquito más mejor ¿qué tal si a todo lo divido entre 5 ahora? ¿por qué hago eso? porque toditos son múltiplos de 5 vamos a eliminar en esta ocasión esta barra si todo divido entre 5 ¿qué me va a quedar? 5 entre 5 adiós x al cuadrado menos ¿cuánto me queda aquí? y el último igual a 0 vean más fácil trabajar así entonces en la siguiente página diré pues x cuadrado menos 5 x más 6 igual a 0 dos números que multiplicados me den 6 2 por 3 ¿no? ¿qué quiere decir que es signo positivo? tienen que ser signos iguales ¿no ve? entonces o bien es más por más o en esta fuera menos por menos me conviene menos por menos repitiendo por enésima vez este procedimiento 2 por x menos 2x menos 3 por x menos 3x y esto al sumar me da menos 5x ¿qué quiere decir? que ya tengo dos respuestas primera respuesta y esta segunda respuesta x menos 2 por x menos 3 igual a 0 cada paréntesis se iguala a 0 para encontrar los valores exactos será pues x menos 3 igual a 0 aquí x este que está con menos va a ir con más o sea 2 positivos su primera x vale 2 ¿no ve? el otro caso algo parecido este menos 3 pasaría con 3 positivo y será pues 8 más 3 ¿cuánto es 8 más 3? 11 mi otra respuesta x vale 11 y listo dudas consultas del ejercicio ninguna ¿todo claro? no es 8 0 ¿no? b, b, b así ahí se nos da de cuenta esto es 0 ¿yo por qué estoy poniendo 8? x menos 3 igual a 0 es 9 este 3 pasaría con 3 y listo y listo b, a más bien se ha dado de cuenta su compañero yo este 8 lo estoy poniendo todos tranquilitos felices no tienen que darse cuenta jóvenes ahora sí ninguna falla ¿no? vamos al siguiente ejercicio a ver estaba revisando su pdf creo que esto ya lo van a hacer ustedes ya les voy a enviar acabando la clase así como ayer les he vuelto a reenviar creo ahora vamos con otro tipo de logaritmos ya que es un poquito más complicado vamos a buscar aquí desde esta guía los logaritmos donde está por aquí deben estar los logaritmos buscaremos los logaritmos porque necesitamos ahora de este libro hacia los logaritmos les decía ¿no ve? los logaritmos tal vez son lo más difícil en algunos exámenes porque solamente son manejar tablitas ya manejar tablitas a ver, a ver ya estamos llegando creo progresiones logaritmos no, no hay logaritmos todavía a ver, a ver, a ver a ver nada ningún logaritmo a la vista aquí están ya se han hecho pescar los logaritmos aquí hemos visto logaritmos ahí está vamos con los ejercicios a ver estos ya son más complicaditos chicos ejercicios ahora sí ¿qué tal si hacemos este? mira qué interesante el 10 qué interesante tenemos hoja libre ¿no? hoja libre muy bien con respuestita más nos vamos a jalar dice es igual a 1 sobre 1 más logaritmo en base 3 de 10e más 1 sobre 1 más logaritmo natural de 30 más 1 más logaritmo de base 10 de 3e son bases distintas recordarán qué les decía el día de ayer cuando vean ln cuidado que digan línea no cuidado que digan lana no logaritmo natural ¿ya? donde su base es base e ¿ya? es base e su base natural ¿no ve? logaritmo neperiano le llaman ya neperiano también lo pueden llamar voy a hacer esos cambios aquí por si acaso para que se entienda solución ¿cómo sería? a ver e es igual a fracción 1 digo este 1 que se quede nomás más esto es logaritmo en base 3 logaritmo en base 3 de 10 a la e pongo nomás 10 a la e este logaritmo ¿qué tal si lo convierto en su forma original? ¿cómo es su forma original? ¿qué tal si agarramos nuestras formulitas y decimos lo siguiente? miren esta es su forma simplificada y esta es su forma original cuando tienen la misma base y se están multiplicando quiere decir que han venido de dos logaritmos de bases iguales que anteriormente se estaban sumando ¿estamos de acuerdo? eso es lo que voy a utilizar para no para que no me estorbe vamos a tapar igual está mal la fecha ¿no? hoy es jueves no es miércoles ahí está eso vamos a usar chicos entonces esto se borra ¿cómo sería? va a ser logaritmo en base 3 de 10 más logaritmo en base 3 de E listo más decimos 1 sobre 1 más y en vez de ponerlo logaritmo natural ¿qué vamos a poner? logaritmo en base E D tengo 30 ¿y qué es 30? es 3 por 10 30 es 3 por 10 ¿sí o no chicos? ¿sí lo ven? listo muy bien aquí digo 1 1 más logaritmo en base 10 ya para que no se equivoquen pondré nomás base 10 porque no se escribe la base 10 de 3 más logaritmo de E ¿no ve? ¿qué hemos quedado? que esto se está multiplicando y esa sería su forma original ¿no ve? a ver haremos el mismo pasito aquí y nos damos de cuenta de lo siguiente a ver esto más haremos ustedes tienen que trabajar con una sola base o trabajan con base 3 o trabajan con base E o trabajan con base 10 ustedes deciden yo por ejemplo quiero trabajar en base 10 entonces estos de aquí se me tienen se tienen que eliminar ¿no ve? ¿cómo se hace? cambio de base uno más voy a decir quiero que sea en base 10 ¿cómo se cambia de base? recordarán ayer les decía abren su fraccióncita y ponen la base que ustedes quieran yo creo que sea en base 10 magnífico va a ser logaritmo en base 10 sobre logaritmo en base 10 ¿qué pasa con estos valores? su antiguo argumento va a ser su primer argumento en el numerador y su antigua base va a ser su segundo argumento listo aquí lo mismo más quiero que sea en base 10 es magnífico logaritmo en base 10 logaritmo en base 10 argumentos la e y el 3 es el antiguo ¿no ve? más aquí otra vez quiero que sea de base 10 uno más esto pues acaso es suma de logaritmos ¿no ve? por si acaso entonces ¿cómo sería? cambiamos de base y dirá pues logaritmo quiero que sea de logaritmo base 10 todos quiero que sea de base 10 primer argumento será pues 3 y segundo será pues e ¿no ve? más decimos otra vez logaritmo sobre logaritmo repito esto es suma si no me si no me están entendiendo lo puedo hacer aquí arribita rapidito esto es lo mismo como fuera logaritmo de base e3 más logaritmo en base e de 10 lo voy a encerrar en un de cuadros rojo entonces este es el primero ¿no ve? base 10 3 su antiguo argumento y e su antigua base aquí su antiguo argumento es 10 bueno con rojo ¿no? no con con negro perdón no con rojo su antigua base e listo y aquí no tengo nada que hacer copio porque aquí si está en base 10 1 más logaritmo en base 10 de 3 más logaritmo en base 10 de e ¿qué ha pasado? vean esto tiene la misma base 10 se vuelve 1 ¿cuál más? este tiene base 10 se vuelve 1 se han simplificado ¿qué me quedó al final? aquí tengo es igual a la raíz o a la fracción de 1 perdón 1 más 1 sobre logaritmo en base 3 más logaritmo en base e sobre logaritmo de 3 ¿no ve? más aquí aquí vamos a borrar por enésima vez esto ¿ya? para que se entienda lo que estoy escribiendo aquí lo mismo se ha hecho larguito sí pero ahorita se va a simplificar todo no se preocupe aquí es 1 más logaritmo en base 10 10 de 3 sobre logaritmo en base 10 de e aquí 1 se ha vuelto 1 sobre logaritmo en base e ¿no ve? y aquí no tengo nada que hacer 1 sobre 1 más logaritmo en base 3 más logaritmo de e listo todo lo que he sacado a la siguiente página porque tengo que hacer un pasito más y aquí nos vamos a atrasar a la siguiente página ¿ya? siguiente página muy bien sigamos vamos a tapar esa partecita para que no se note la fecha e es igual decimos como podrán ver aquí tengo dos fracciones que se están sumando más un número entonces suma de fracciones pero ¿cuál es la ventaja? que mis denominadores son igualitos entonces aquí haré pues fracciones homogéneas ¿no ve? 1 sobre lo hacíamos logaritmo en base 10 de 3 pero aquí no tengo esa base pongo 1 que se sobreentiende ¿no ve? entonces ¿cómo hago aparecer este logaritmo de 3 en aquí también? pues sencillo chicos en vez de poner 1 aquí lo vamos a borrar ese 1 puedo poner logaritmo en base 3 así voy a poner pero estoy alterando ¿no? entonces sobre logaritmo en base 3 y como son igualitos esto es 1 también es como si no hubiera hecho nada ahí sigue el 1 ¿no ve? pero a la vez me sirve porque ya tengo lo que yo quería toditos son igualitos ¿qué pasa con el de arriba? o con los de arriba se suman ¿no ve? logaritmo en base 3 más 1 más logaritmo en base e listo más decimos más más lo propio aquí quiero hacer aparecer este logaritmo en base e pongo nomás logaritmo en base e sobre logaritmo en base e si hago eso al simplificar igual me da un 1 no estoy afectando pero me sirve porque quiero que mis secuestros o que mis fracciones sean fracciones homo homogéneas entonces hago una sola línea de fracción ¿cuál es el común? logaritmo en base e en base 10 de e y los de arriba sumo logaritmo en base e más logaritmo de 3 más 1 listo sobre 1 ¿no ve? más aquí copio no tengo nada que hacer ya estamos acabando 1 sobre logaritmo en base 3 más logaritmo en base e listo por extremos y medios alguien se quiere ingresar mira ya vamos a acabar la clase y es de 100 ¿no? ya este con este extremos y medios aquí tengo un 1 que se sobreentiende 1 con el medio aquí lo mismo un 1 que se sobreentiende extremos y medios al hacer extremos y medios ¿qué pasó? 1 por logaritmo de 3 es logaritmo de 3 logaritmo de 3 sobre copio lo que está aquí arriba es más lo voy a ordenar primero pondré el 1 después pondré el logaritmo de 3 y después pondré logaritmo de e lo estoy ordenando repito ¿no ve? ya está más lo mismo extremos ¿cuáles serían mis extremos? 1 por logaritmo de e anotamos nomás logaritmo de e ¿no ve? 1 por logaritmo de e logaritmo de e nomás medios 1 por todo lo de abajo es lo mismo anotamos en orden primero el 1 luego el logaritmo de 3 y luego el logaritmo de e ¿no ve? listo y ya en el último copio 1 más logaritmo en base o logaritmo 3 más logaritmo e ¿quién me puede decir qué ha pasado en este caso? ¿qué ha pasado? ¿qué tenemos en común? ¿quién se da de cuenta? ¿qué tenemos en común? la base no ¿qué tenemos en común? denominadores idéntico 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 ah pues son fracciones homogéneas fracciones homogéneas ¿cómo se resuelven las fracciones homogéneas? cuando tienen el mismo denominador se copia el mismo denominador 1 más logaritmo es más lo puedo ordenar si quieren todos son igualitos ¿no ve? lo voy a ordenar de mayor a menor primero sería logaritmo de 3 luego sería logaritmo de e y finalmente sería 1 lo estoy ordenando toditos y como son iguales los de arriba sumo nada más tal como está tengo arriba logaritmo de 3 más logaritmo de e más 1 que ha pasado estos dos son iguales se simplifica y al simplificar siempre me queda un 1 ¿no ve? e vale 1 2 1 2 2 3